Vamos a despejar todas las variables de esta ecuación, raíz cuadrada de la variable A menos B, igual a la variable C. Primero, si observamos, la variable C ya se encuentra despejada, pues se encuentra esta variable sola del lado derecho de la igualdad. Seguimos, ahora despejamos la variable B. Esta variable se encuentra del lado izquierdo de la igualdad y se encuentra como menos B. Entonces, como esta variable es negativa, la pasamos al lado derecho de la igualdad, realizando la operación opuesta. Como está restando, pasa sumando. Y tenemos, del lado izquierdo de la igualdad, raíz cuadrada de la variable A, igual. Del lado derecho de la igualdad tenemos C más B. Ahora, como la variable B ya es positiva, procedemos a despejarla. Pasamos la variable C al lado izquierdo de la igualdad. Esta variable, como no se le ve signo, indica que es positivo, es decir, está sumando. Por lo tanto, pasamos esta variable al lado izquierdo, restando. Y tenemos, raíz cuadrada de la variable A menos C, igual a B. Por último, por comodidad, vamos a voltear esta igualdad. Y tenemos, B igual a la raíz cuadrada de A menos C. Y esto que tenemos aquí es el despeje de la variable B. Ahora, procedemos a despejar la variable A. Si vemos, esta variable se encuentra del lado izquierdo de la igualdad. Y se encuentra como raíz cuadrada de A. Entonces, pasamos el término menos B al lado derecho de la igualdad sumando. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos raíz cuadrada de A, igual. Del lado derecho de la igualdad tenemos C más B. Ahora, como del lado izquierdo tenemos raíz cuadrada de A, la operación opuesta es elevar al cuadrado. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad tenemos la variable A, igual. Del lado derecho tenemos C más B, y esto al cuadrado. Y esto que tenemos aquí es el despeje de la variable A. Con esto, hemos finalizado al despejar todas las variables de nuestra ecuación. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lar. ¡Suscríbete y compártelo!